Música Siente, siente, para allá. Vamos, vamos, vamos. El grupo acabado. Vamos, vamos, vamos. Oye, oye. Me lo vamos a filmar. El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. En la JDB. Vamos para ayudarlo. Ponle a ti a duro y a repartirlo. Yo lo mandé a que vea la millón fotero, que yo voy a tirar ahí. Voy a tirar a Mindenau. ¡Suelta la bola! ¡Suelta la bola! ¡Suelta la bola! ¡Suelta la bola! Melvin Denau, número 11. Melvin Denau, número 11. ¿El del juego también? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ey! 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 ¡Ey!